El municipio de Osatlán es uno de los que se encuentra en alto riesgo por deslaves y correntillas de agua durante este invierno, debido a la alta vulnerabilidad de su zona. Pero desde la municipalidad aseguran que están trabajando junto a varias ONGs para disminuir la incidencia de este tipo de fenómenos. Realmente en la municipalidad de Osatlán estamos trabajando fuertemente en la gestión de riesgo, como es con el Comité de Desarrollo Local, con la U7, con la ZADESCO, con la Junta de Agua, con Protección Civil, con Medio Ambiente, con Salud, con Educación. Estamos de la mano trabajando y como estamos haciendo acequias, sembrando árboles, haciendo barreras vivas, barreras de protección, así estamos preparándolos en el municipio de Osatlán. Una de las principales actividades es la construcción de acequias y otras obras ambientales, al igual que la limpieza de quebradas. Bueno, de hecho es la zona norte, el Palmital, ahí es donde hemos estado preparando, vea lo que son los suelos, haciendo acequias. Realmente porque si ahí no hacemos la protección, la zona baja es más vulnerable. Y también hemos andado con el medio ambiente, limpiando lo que es calles, quebradas, para que en la zona baja no haya un rebalse y no haya un hecho que lamentar. La construcción de obras ambientales como acequias ha permitido que las quebradas no excedan su capacidad de retención de agua, por lo que en los últimos años no se han reportado deslaves ni inundaciones. Fíjese que sí, porque ya llevamos como tres años que en la zona baja no se rebalsan las quebradas, y es así como alcaldía estamos previniendo antes de la lluvia, haciendo las limpiezas y da resultado. ¿Las quemas que se realizan también en la zona del Palmital afectan un poco? Bueno, este año anterior hubo un fenómeno muy fuerte en nuestro municipio y en el cual, verdad, las instituciones se han abocado a la alcaldía y como gobierno local hemos recibido todas las ayudas como es CARE, también Fundamunes y la U7, ayudándonos a proteger esas barreras vivas en el municipio. Con el trabajo de protección ambiental en el municipio de Osatlán queda demostrado que invertir en la prevención no es un gasto, sino que esto regresa, generando tranquilidad a la población en épocas invernales, evitando incidentes que lamentar. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.